Nos encontramos en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. María, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por estar aquí. Ya llega la noche astronómica de abril y es una noche astronómica especial porque la dedicamos a la hazaña de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta en la historia de la humanidad, pero además coincide con el Día del Niño. Entonces, pues tenemos muchas actividades. Es un programa pensado realmente en familias, en que vengan muchos niños y los que tengan espíritu de niño también. Te voy a comentar por las partes que son tradicionales. La observación astronómica, todo indica que va a haber muy buenas condiciones y vamos a poder observar la nebulosa de Orión, Júpiter y las Pleiades. Como siempre, una invitación a quienes tengan un telescopio profesional, tráiganlo y compártanlo con nosotros que la entrada será gratuita para ustedes. Vamos a tener muchas actividades, por supuesto muchos talleres. Ya saben que viene mucha gente aquí a Laberinto con el interés de poder participar. Te quiero comentar que vamos a tener una actividad muy especial en el marco de los talleres, que son talleres con Lego y una exposición de artistas de Lego, niños y adultos de aquí de San Luis Potosí que han hecho algunas esculturas, algunas formaciones con Lego. Vale la pena que vengan. Si a ustedes les gusta, bueno, pueden tomar el taller, participar, lo que ustedes quieran. Vamos a tener muchos, muchos talleres de ciencia, predominantemente de astronomía, porque al ser la fiesta de Yuri Gagarin, pues nos estamos enfocando mucho hacia la astronomía. Por supuesto, también actividades ligadas a la exposición Darwin. Los invitamos que vengan porque Darwin y todas las salas van a estar abiertas, van a poder acceder a todas estas actividades. Pero vamos a tener también algunas actividades pensadas más bien en los niños. Traemos una coreografía de Alicia Sánchez, seguramente el público conocedor de la danza aquí en San Luis Potosí. Alicia Sánchez les debe recordar su nombre porque es una coreógrafa de una gran trayectoria, tanto nacional como internacional. Y trae un espectáculo que fue desarrollado pensando en los niños. Se llama Saga, en el que participa un niño y un robot. Tienen que venir a verlo porque la verdad es que es un espectáculo sensacional. Vamos a tener un cuentacuentos con Tatsy Roman, inspirado también en la vida de Darwin. Algunos aspectos y anécdotas muy poco conocidas de este hombre extraordinario que vino a revolucionar la biología moderna. Y un grupo de música diferente. Es la segunda vez que el laberinto lo trae. La primera ocasión fue hace ya más de cinco años y se llaman Los Botes Cantan. Ellos hacen música de adeberas con instrumentos de mentiritas. Vale la pena que vengan y que disfruten de esta actividad. Además vamos a tener un videomapping en donde van a poder ver ustedes a lo largo de la Torre del Observatorio el lanzamiento de la nave especial de Yuri Gagarin. Vénganlo a ver, vale mucho la pena. Por supuesto, lo que ya es tradicional, plantar el árbol y recibir el mensaje de Yuri Gagarin, quien cuando estaba en el espacio se admiró de la belleza del planeta Tierra y desde entonces se dedicó a cuidarlo y además de fomentar el que se plantarán árboles. Vamos a plantar un árbol. Vamos a estar proyectando además el video, que es una reproducción de la experiencia que vivió Yuri Gagarin cuando fue lanzado al espacio. Este video fue grabado por la Estación Espacial Internacional y vale la pena. Si a ustedes les interesan los temas astronómicos, en verdad se los recomiendo muchísimo. Por supuesto, hay muchas actividades relacionadas al año internacional de los camélidos, al año internacional de las verduras. Vamos a tener además un taller de preparación para ser cosmonautos. Este es un juego para los chicos, incluye un órbit, que se la van a pasar muy bien. Así que bueno, eso es parte del programa, Irving. Yo los invito a que visiten la página web museolaberinto.com o bien nuestras redes sociales, agroba museolaberinto para Twitter o museolaberinto de las ciencias y las artes en Facebook, porque el programa es muy largo. Vamos a empezar a las siete y media justamente para que tengan tiempo de todo. Tomen en cuenta que es una sola función del cuentacuentos y dos funciones del espectáculo de danza para niños y robots. Y el costo del boleto, 50 pesos, 25 pesos para niños menores de 10 años. Vengan a pasar un jueves diferente, apapachen a los pequeños de la casa. Al día siguiente no va a haber clases, así que aquí los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias. Aquí los esperamos.